Vaya Adele, su historia Garza. Pues yo me he rebocado de una manera porque como siempre nosotros fuimos pobres también como seco y nada y todo y la familia. Fuimos pobres y mi mamá no tenía dinero y mi papá tampoco. O sea lo que trabajaba en el campamento era poco lo que ganaba. Entonces nosotros unas tardes nos íbamos con mi mamá a cortar mango. Te cortamos a veces 200, 300 mangos lo que los que hubiera en un costado de papelillo. Lo embolsamos en una bolsa de la que traen los sacos de abono para que no perdiera la lechita que ellos sueltan y lo mantienen. Entonces como a las 4 de la mañana nosotros íbamos a venderlo a Sonsunate. ¿Al mercado? Ajá, al mercado. Allá iba a venderlo conmigo y yo una tarde después de que cortábamos los mangos yo me iba a ir por donde Don Luis en la salida de la calle. Había muchos palos de Chile, Chile Chintepe. Entonces yo cortaba las bolsitas de Topoillo. Hacía lo poquito así. Y así donde lo embolsaba, lo amarraba y lo iba echando en un bocalito. Y cortaba bastante y de eso era como yo me podía ayudar de la manera en la que yo me podía comprar una ropa o que ella comprara otra cosa más de lo que ella ganaba. ¿Cuánto hacían de mango cuando iba a vender Sonsunate? No exactamente sé cuánto hacía pero... Porque ella lo vendía, usted solo le ayudaba. Ajá, solamente, o sea, si yo... A cargar. Ajá, lo que yo ganaba prácticamente era que ella me fuera a comprar, para el día de Navidad me compraba una camisa. Que bien me acuerdo, en esa Navidad la camisa que me compró fue una de Goku que tengo en una foto cuando estaba pequeño. Esa fue la que ella me compró. Entonces así poco a poco ahí lo que comíamos prácticamente era arroz, frijoles. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Es bastantes va. Nos parece que seis por todos y cuatro hermanas. ¿Seis varones? Sí. ¿Por todos diez entonces? Estaba Manuel, la Chelona, Chema, Tenku y Foco y yo, seis varones. Y esta la María, la Reina, la Esperanza y la Rosa, cuatro hembras. ¿Cuáles las diez por todos? Y una que se murió cuando estaba pequeña. Bueno, entonces. Y todo eso que iba a venir a su mamá era para todos? Era para todos. Para todos la gran familia aún. Para todos. Ajá, entonces. Bueno, los demás se rebuscaban de esa manera también, buscando una cosa, buscando otra para venderla también va. Ajá. Porque acuérdate que en su sonate en ese tiempo todo se compraba para los mercados y todo eso. Vaya, así va. Ya luego de eso, pasado el tiempo, lo que fue que se vino eso de que iban a botar basura al otro barrio, el mercadito loco que le decían. No, ya el basurero, no hemos hablado historias. Ajá, entonces nosotros íbamos al mercadito, nosotros recogíamos lata, recogíamos botes de champú, de ese champú de Palmolive, de Gerard Shoulder, recogíamos los botes de crema reviva, los botes de perfume, creo que ya lo dijo entonces, y los cargadores de celular que llevábamos, que más, que más. A una cosa así como transformador que traían los teles, también nosotros los quitamos, los televisores y los apartamos. Entonces, ya las semanas, los ocho días, ya un muchacho, entonces eso lo vendíamos. El botes de champú o el de crema reviva valía de diez centavos, algunos quince, los botes de perfume valían a veces dólares, a veces hasta unos cincuenta, los cargadores valían tres horas, entre unos cincuenta, sí. Pero, o sea, ganaba bastante uno, eso se puede decir, y libré las latas y las botellas de vacíos aquí una recogía, y el hierro, y el cobre, porque ahí se recogía de todo, un poquito de cada cosa, de manera que cuando venía eso, de venderlos, sí sacaba bastante dinero uno. ¿Cuántos días? Yo a veces me traía hasta veinte dólares. ¿Pero había trabajado cuánto? Había trabajado toda la semana, o sea, prácticamente ocho días, me traía mis veinte dólares, veintiocho hasta treinta dólares. La lata a veces la compraban a cincuenta centavos cuando estaba bueno el precio, no porque a veces a treinta centavos. ¿La libra? La libra. Era, parece que veinticinco, treinta latas, por la libra. Vaya y así. Ah, y recogíamos también el desperdicio para los tunkos, que eran tortillas, arroz, lo que fuera, la comida así. La traíamos para los tunkos, y de eso también nosotros comíamos, porque como venían... ¿La comida esa, los tunkos comían ustedes? No, porque estábamos la comida que estaba un poquito mejor. Ajá. Entonces... Sí, pero de esa comida que encontraban en la basura. La que encontrábamos ahí, de esa comida. O sea, fruta, media podrida... No me da pena decirlo, porque igual de eso sobreviví, sobrevivimos todos. A ver, llegaban a echar camarón, va. Venían carros que traían del puerto a Cajutla, creo que era el que venía. Entonces ahí venían bolsas de camarones, la cola de camarón, y a veces venía congelada. En el carro más cosas traían. Ajá, pero como era bolsa doble la que traen, entonces no estaba deteriorada, ni sucia. Algunas partes sí sucias, pero uno con la suciedad las limpiaban, a veces. Y a veces llevábamos para la casa las focas de cosas así, de cola de camarón, y el desperdicio para los tumpas en otra bolsa, así. Y ya lo que nos íbamos allá para la casa las latas, todo eso. Y aquella manzana, aquella guineo, cosas así. Nosotros siempre las llevábamos. Entonces de eso nos íbamos sosteniendo y pasamos muchísimo tiempo con eso. Cuando existía el mercadito, nosotros comimos mucho tiempo de cosas así, como desperdicio, le puede decir uno a eso, como desperdicio. Pero era algo que nos sustentaba. Y ya luego de eso fue que yo iba a la escuela también, porque iba a la escuela en ese entonces. O sea, no todos los días iba yo al mercadito, al basurero, no todos los días. Mi mamá sí todos los días iba. Entonces con mi mamá se iba para allá, y mis hermanos. Bueno, algunas hermanas tal vez ya estaban acompañadas, y otras que tal vez estaban trabajando en San Salvador, supuestamente. Pero a ver, la María se pegó una perdida que pasábamos meses que no sabíamos de ella. Entonces, cuando mi mamá se iba para el mercadito, yo en la mañana que yo me levantaba, este, ya para ir a la escuela. Mami también ya se había ido temprano, porque como había, había carros que llegaban a las cinco y media de la mañana, que eran los primeros, a veces se traían, uno decía lo mejor. Entonces, ella se iba temprano, yo me levantaba, me bañaba, me iba para la escuela. Después que venía de la escuela, lavaba maíz, lavaba trastes, lavaba mi uniforme, para el siguiente día. Y después que lavaba maíz, me iba hacia la masa, tipo dos de la tarde venía con la masa. Y en ocasiones que mi papá andaba trabajando, que no había nadie en la casa, solamente yo o alguno de mis hermanos. Entonces, hubieron ocasiones que hasta tortillé para comer. Nomás que no torteaba para todo, torteaba nomás mis tres tortillas que me iba a comer. ¿Vas a aprender, Chiclin? Quedaba torteaba para comer y vos? Ella torteaba para comer y yo me iba a comer también. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Dice que ella con amigas siempre tortea. Yo torteaba para comer lo que me iba a comer yo. Entonces, ya si ellos no torteaban, no echaban sus tortillas para comer, pues era problema de ellos. Ah, torteaba cada quien se comía sus tortillas. Si, porque si estábamos los tres, yo era más pequeño y eran los más grandes. Ajá, ajá. Entonces decidió por huevonería de ellos. Ajá, ajá. Entonces, yo torteaba la tortilla. Bueno, comillas. Y entonces, era típico todas las veces. Llena tarde, con mi papi yo trabajaba en la cañera. En Hacienda del Mango. Entonces, llena tarde yo iba a hacer la masa para dejarla para el siguiente día. Y en cambio los bichos, si no andaban por el mercadito, ahí se quedaban en la casa o hacían otra cosa en la casa. Pero bien que mi mamí me habían encargado a mí que hiciera eso. Bueno, entonces hacía todo eso. Pasó como a la edad de, como de diez años yo, o once años yo todavía iba a hacer masa. Igual me hacían bula porque iba a hacer masa y todo eso. Pero igual tenía que ignorarlo porque no quedaba de otra. Cabal. Pero poco a poco uno... A mí también me tocaba doce, trece años hacer masa. Poco a poco uno va perdiendo la pena. Y lo peor que yo, iba descalzo porque no tenía. Ah, incluso. Lo único que decía yo, porque en el mercadito ahí se hallaba de todo. Entonces yo ahí me hallaba ropa. Entonces se me traía la ropa y mi mamí me la lavaba. Y pues la ropa como tal vez no es ropa bonita pero igual siempre limpia. Eso siempre lo tuve que siempre anduve con la ropa limpia. Obviamente desde la edad de diez a once años para arriba siempre anduve con la ropa limpia. Y luego de eso pasaron los años. Así de once a doce años. Yo siempre haciendo eso. No, como de diez años me dediqué más que todo después de eso del mercadito. Me dediqué a andar pescando. Andar pescando ríos. Pescar y pescar fue toda mi pasión cuando estaba pequeño. Yo me iba a tipo ocho de la mañana. Regresaba a las dos, a las tres de la tarde. Y sin comer. Sin comer todo el día. Allí andaba en el río con el lomo. Por razón que acabó todo el pescado ríos. Andaba en el río con el lomo pelado tan negro que hasta me ha relumbrado. De tanto sol que aguantaba. 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 Lo entiendo, lo entiendo de la ave. Pues eso hacía la ave también. Ah. Hasta me relumbraba el lomo porque hasta tostado. Moraba de mira. Sí, porque como uno aguanta sol todo el día. Ahí el quemó el desgraciado. Pero eso sí que cuando llegaba a la casa. Así la ensarta que llevaba de hilama hasta once, doce hilama. Hasta trece hilama llevaba. Y la mona. Y la mona. Y la mona. Y entonces. Y así mismo vaya. Como así me fui creando. A poco a poco. Entonces cuando. Ya tenía como catorce años quizá. De salir pescando así. Entonces fue que una vez llegué a la casa. Con una ensarta como de una once hilama. Cuando estaba la hermana de la Neldi. La de la heraldi con la otra hermana. Con la mayona. Con la Yacaly. Ahí estaban ellas. Y yo llegué. Y me dijo. Hijo vas a comer. Me dijo. Sí. Le dije yo. Bueno. Me sacó un poquito de frigo. Y así un guacal. En un platillo. Y me puse a comer. Y ella todas ahí sentada. Porque la hermana esta. En ese entonces. Vendía cosas de. De. De lociones. Los folletos. Ajá. Los folletos de. Evo. 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 Sí de la Evo. Por ahí que era. Y entonces. Ahí estaban ellos. Yo. Comí. Y sin pensar. Con. Con. Lo que podía haber pasado. En un futuro. Con. 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 Una hermana de estas. Yo solo la vi. Ni la saludé. Y nada de eso. Igual. Así estuvo bueno. Ya después. Ya. Deje de ir al mercadito. Porque el mercadito se acabó. Ajá. Entonces. Ya. Entonces. Me. Empecé a rebocar. De la manera. Que. Cualquier. Cosa. Que. 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 Trabajito. De ayudante de albañil. O algo. Yo siempre lo hacía. O en Amilpa. Siempre lo hacía. Igual llevaba. Los. Los. Cinco dólares. Pero. Aunque. Cuando. Uno está pequeño. Que. No tiene la edad. Mucha gente. No le pagaban. Los cinco dólares. A uno. Mucha gente. Le pagaban. Cuatro a uno. O. O. Es mentira. Tres dólares. Y uno contento. Había gente. Cuando ayudan. Le decía. A uno. Entonces. Le daban. Sus tres. Cuatro dólares. Era muy raro. Que alguien le diera. A los cinco. O sea. Por lástima. Prácticamente. Lo daban. Entonces. Va de ahí. De eso. Cuando ya tenía. Unos. Quince años. Ya me empezaron. A gustar más. Las bichas. O sea. La malicia. De uno. De hombre. Fue cuando yo. Empecé. A conocer. Una muchacha. Bueno. Anduvimos. De novio. Ya después de eso. Y. Pero yo. Siempre. Continuaba. Porque durante. Ya estuviera en la escuela. Siempre hacía. La misma rutina. De lavar. Y los trastes. Y el uniforme. Y todo eso. Y la masa. Vaya. Chévere. Cuando ya. De veramente. Tuve la primera novia. Deje todo. Deje todo. Por completo. Ya. Como a los 16 años. Ya entonces. Ya me acompañé. Con la. Con la. Con la. Hermana. Anduvimos. Un año. De novio. Porque entonces. Trabajaba. Trabajaba. y la verdad y así ahí fumamos puro pero para la brujería era eso el curaba no ponía el curaba y entonces a la chacupa le gustó de esa no te morías de la risa desgraciada y solo eso así ahí solo eso era por turno estaba chuy también estaba yo estaba al final estaba Willem, estaba Hernan, estaba Nepe, estaba Moncho, estaba Billy hasta Nepe estaba la chota coyunda coyunda no estaba Tenque, estaba Foco mi hermano y todos pasaron por ahí no pero todos pasaron por ahí también pues garza no es mentira pero a mi papá no lo dejaban dormir detrás de la pared de la casa de mi papá había un surco hermano todito sentado, hasta piedras habían puesto ahí haciendo turnos ajá, es que por turnos iban te toca bolas y dían, pum, entraba otro allá como a las 2 horas venía el otro te toca bolas y al otro no, es que ya tenían su horario ellos a veces yo no dormía estaba a las 9, otra a las 7 era turneado porque por ejemplo